estamos saliendo de camagüey ayer fuimos por fin salimos por la noche fuimos a la ópera eso bien fantásticamente bien la verdad hubo un apagón de siesta hubo un apagón en la función y la gente un poco desesperada vimos también un momento de chocarnos las pollas todos al principio qué bueno es el 50 aniversario del ballet de camagüey pero estuvo interesante vimos al llegar estamos entraremos el elenco de la gente de nivel de todo tipo pero en general y muchas familias de cubanos y nada luego llegamos a casa y y poco más de verdad tuvo camagüey nos ha gustado ha estado bien no tan bonito como terminado pero no está bien como ciudad por verlo lo único que nos ha tocado un tiempo de este estilo así que bueno puede haber estado pero bueno hemos visto todo lo que tiene la lluvia que nos quedamos vimos dos papoyas en el camino eso creen la visión la salpía me puede te puedo hablar contigo una cosa digo si están con el vídeo y y y